... ... ... ... ... ... ... ... Ok, vamos a comenzar... ok, y ahora salvo al bombillo la basura es una basura esta es un señor porque esta tiene el sonido que es más malo? ok, ese ataque fue bastante impresionante estoy empezando a pensar que esto podría ser una buena batalla ok, mientras más rápido lo montamos más mejor hace la recompensa ahí viene el poder es muy útil ya está roto espero que el tiene más golpe no es malo no es malo cállate basura la sangre es mejor que pensaba es mejor que yo pensaba es mejor que si aguanta por que si aguanta lo mismo paro de aquí lo mismo paro de ahí por fin claro que si, el Omega que charla mira ok, déjame de todos los deseos malos que me puso en la guerra todas las energías de energía me dio vida yo no soy logueta, no me veas así jajaja voy con este tipo rápido mientras pero no te muero que si me mató me licuó Goku es médico ahora ya pueden irse de aquí estas bandijas no 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 ok me agarró ya me voy bien amigo ya me voy bien amigo ojalá va a salir el mondongo maldiendo ojalá va a salir el mondongo el mondongo de bugalú que fue le di un mareo ese Majin Blow ya estaba peleando con otro pero lo matan llegué no no es malo ok ok lo voy a tirar de la bola por encima de aquí bajar rápido miralo ok ahí va ahí va ahí va otra este próximo ataque va a ser enorme si se puede encontrarlo y enviála de ahí mi bola es más grande que la ¡no! mi bola no sirve para nada ¿quién eres? ¿quién eres? ¿quién eres? vea casi yo no me equivoco esta no es la misión a donde viene de emigrar también o no creo ¡no! ¡no! ¿qué? le nombre a ese tipo citaduro el nombre de ese tipo citaduro ¿por qué tú le estás preguntando si quiere...? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tú sabes? ¿La parte de una mujer? ¿Qué es eso? No, como le dicen aquí en el R.D. No, como le dicen aquí en el R.D. ¿Quién le dice Bajina aquí? ¿Quién le dice Bajina? ¿Quién le dice Bajina aquí? ¿Qué les dice Bajina? Es el nombre de que el nombre es el nombre de F.D. Es el nombre de F.D. Es el nombre de F.D. ¿Cuándo es el nombre? ¿Cuándo es el nombre de F.D.? ¿Cuándo es el nombre de F.D.? No, yo no sé. ¿Qué está haciendo? ¿Qué es eso? de grande y que aparece en la escuela como ella en grega caden y como no si no sé qué llamar green academy tú sabes verdad el prieto yo creo que porque yo me acuerdo que lo mencionan sí pero lo que pasa es que esos son dominicanos finos que no mencionan a cada rato que son dominicanos ah sí exacto es que tú tienes que admitirlo aquí con las cosas que pasan a veces a una hasta vergüenza la edad si yo me puse que hacer a mí en el tuyo no me dejaba comentar porque tú lo tienes 10 minutos el coco ultra instinto como no hay coco hay dos remolachas este es poderoso que no hay nada te voy a comer conmica mejor mejor no hay nada pero no soy yo que siento la semana parece que tengo equipo de plástico que se queda ahí frisado ¡Este ataque no es nada! Es el que le da la primera barrita ¡Golpe! 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 ¡Mira! ¡No le hizo nada! No hay que apuntar, ¿no? ¡Golpe! ¡No me pague! ¡Qué mal! Es muy malo que este joder. El golpe nada más se lo metió a Goku. ¿Estás miedo de mí? Inútil, no me puedes tocar. Yo soy de otro instinto. No, 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 no. No, no, no. Ya veo, no le pidi. Me dole bon. Ya vi, no le pidi. Me dole bon. Vamos a meter de aquí. no me dejaré desestimarme lo que está haciendo... ah, la bola esa ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ay Dios mío, esto siempre está hackeando todos los huevos ¡No jodas! ¡Oye! ¡Muy bien! Cuando ahí tiras los de la agujita Ok El líder ahí se cuenta cuando lo está haciendo Matan a mi hermano Goku de otro universo Ahora pido el otro yancha ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muerto ya Ajá, dorado ya es atemorado Joel a mi hermano A ver De primera vez Sí Mmm ¡Ah! Ya lo tengo, Dios. Creo que me está demostrando tu velocidad. Creo que tiene que ser más rápido que se mueva. ¿Cómo así? ¿Que se mueven mucho? Yo lo sé, porque cuando yo estoy tirando de cámara me jada, ya ustedes están atrás de mí. ¡Esto es imposible! Entonces, ¿es eso? Lo que ha hecho. Va a matar a Eteri. ¡Wow! Eso es... ¡Esto es imposible! Incluso me dio la bola fue. Y cuando me... Me iba a matar porque él me dio. No es imposible! ¡Señor de mi padre! ¡Pero muere mucho! ¡Es muy preocupante! A mí me salen como dos espectadores para que me den bien. ¿Cuál es el Mago? ¿Cuál es el Mago? ¿Cómo? ¿Que Twitch? ¿Cuándo? Ah, es que no me deja todavía. Dice que me falta algo. En eso que yo estoy concentrado en este año. Empezar un afiliado en algún lado. Y usar Facebook cada vez que me paga. ¿Eso es Facebook para la pila? Yo sabía. Miradme para allá. ¿Qué? 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 ¿Esto ataque no es nada? Bueno, pero a ti si se mueve. Diablo, me lo detuvo. Destruyo todo. Te mataré. No moriré. Te mataré algún día. No moriré. Con su barbita ahí. Yo no soy ahora. Este es el final de la línea para ti. Te lo diré solo en caso. Solo en caso no lo sabía. Eso no... eso no suena. Me lo agarré. Esto me ganó a mí. No. 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 Gigantic Meteor. ¿Quién son? ¿Quién son? ¿Quién son? los dañes para atacar. Siempre desaparecen. Toma, ya le di. Ok. And the end of the burn there. Ay, boy. Ya. Ok. El piso, pues. Tuve el poder de un saiyan y legendario. El diablo. No. Pobre menor. Yo pensaba que se los mataba. No. Ah, pero no se canta. Vamos a tener un popular. No. 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 Ok. ¡Suscríbete! ¡Esto! ¡Pero vamos a caer que te mueras! ¡Morriso! ¡Tiene que faltar! ¡Oh, sí ya me acuerdo! ¡Oh, sí ya! ¡Va a ser el nano, va a ser el nano, va a ser el nano! ¡Vamos a pelear este KD! ¡No puedo nada, perdón! ¡Papá! ¿Son bots? ¡Ahora! ¡Ya le di! ¡Ya empezó con esas porqué! ¡Le di! ¡Ya vino para el Saiyajin legendario! ¡No! ¡No! ¡Botken existe! ¡El Game Award! ¡Suscríbete! 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 Pensé que me iba a dar con su poder raro que iba a ser. ¡No! 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 ¡Diablo! Me dio tres veces. ¿Cómo estás reviviendo? Me reviví. Muy bien, muy bien. Ok, voy a revivir la nieve mientras. Ya. Me llename aquí. ¿Qué va a hacer? Me va a mandar otro lava todito. ¡Mentiroso! Me dejó aquí. ¿Ustedes se fueron? ¡Ya me destruí esto! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Ay, ayuda! ¡No! 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 No me dejó! ¡No! No está a mi nivel, me dio loco el pie, me dejó quieto. ¿Te te imaginas? Si viene Goku, tal vez, pero le dije, para. Mira, lo hay parado como un estúpido, me da una gana de agarrarle un pie y entregarlo. Pues fue la misión que le pusieron ustedes. Incluso no me dejan bailar ustedes. No, no. No, no. 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 ¡GamerWorf! ¡No! ¿Viste lo que hizo? O sea, llegó uno, ¿verdad? Sí, pero ¿qué pasa? Que estaba reviviendo. Y él apareció al lado y le hizo como... Y lo mató con un golpe. Quiero alzar más sobre enfrente de mí. Ahora me dejó a GamerWorf en mi trasero. ¡GamerWorf! 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 Ya lo mató. ¿Por qué no dieron tiempo? ¿Falta otro? ¡GamerWorf! Ya yo no tengo batería de Saiyajin legendario. Fija quién es. Mira, no me acuerdo de... ¡GamerWorf! ¡GamerWorf! ¡Cambio! ¡GamerWorf! ¿Cuál es el que yo hago? Porque el mío empieza desde abajo. Casi me mata. Ella se puede coger así, ¿verdad? Pero de jefe, nada más. Así es que se ve bacán. Esta ha funcionado con la mujer ahí. Qué raro una función de un hombre y una mujer. Yo lo puedo. Ya me dio. No. 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Suelve! ¿Qué va a poner ahora? ¡Aquí va! ¡Soy un montón de piernas! ¡Aquí va! ¡No, no puedo! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No, no puedo! ¿Para qué? ¿Para poner la misión? ¿Tenía empezaste a seguir en Twitch ahora mismo o qué? ¿Ello? ¿Ahora que llegué a 90? Me empezó a seguir Joshua Mugrai ¿Mugrai? No, Joshua Mugrai Seguro de los dos espectadores que quedan de final Ah, yo y el otro ¿Tyson siempre está en vivo? ¿Tyson TV? Él siempre está en vivo jugando a bolsa ¿Y tú eres la gente? ¿Tyson? Ah, ajá, él juega a bolsa entonces ¿Cómo? Sí, pero él transmite en Binary en YouTube Él nada más transmite en YouTube siempre Todos los días en vivo, en vivo, en vivo Ojalá no se le dé cruz un hack un día Porque es el que descubre a la gente que tiene hack Eso como que digan que Dios es malo No, 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 no. ¿No es eso? ¿É que se le décuta? Él es realmente unusión ¿Qué es lo que no? ¿No? ¿Pero de mí me lo relojó? ¿oriented? ¿ES no? ¿Leste? ¿Eres no? ¿iku"? ¿No? ¿5 pues no? ¿ לנ어�嬻 o reloj? Ahí, no me ha ido el viento, esto es mi pecho, quiero ir. Te вижу, obviamente, yo me he perdido lo que busqués. Mierda... Esto es complicado. ¡Ah! 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 ¡Ahh! ¡Ah! ¡Gablos! ¡Ah! 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 ¡Toma golpe! ¡Se mantiene! Ah, pero yo estoy lento, por eso es que no me muevo a nada. ¡No! ¡Me vio con esta porquería! Ya me mandó al mundo lo loco. ¡Vuelve! 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 ¡Adiós! ¡No! Sin embargo, ya no hay que meterse Para que no haya quedado mal ¿A dónde vas a matarme? o sea, hay tipo de... ¡Acabo de salir de este problema! Ya me mando para una merced Ese es el problema, eso es para... ...hacer no perder tiempo O sea, estoy fuera de este mundo O sea, estoy fuera de este mundo Diablo, me mató Tenía muy poca vida No te quieres dejar tranquilo Vénó un Frazer falsificado Me lo he matado No me mueve tu y aquí Loco, esa habilidad es trampa, la que te pone lento, eso es igual que a mi, pero el problema es que hay que poner lento, no he revivido, ok, ahí voy, si, pero estoy reviviendo a otro que está aquí, y aquí, ya revivió, pero me van a matar, ese es el problema, no puedo hacer nada, si no fuera por eso, déjanos lento este es el jamenba ese es el jamenba ese es el jamenba Voy a coger a Gordon Freezer ahora y le voy a tirar los láser también que vaya la mierda Voy a coger a Freezer y le voy a tirar los láser Está rota esa habilidad de ponerte lento, porque no es lento que te pone, parece que son dos alas de aviones de acero en los pies Voy a tirar los láser con Freezer ahora Voy a tirar los láser con Freezer Ya lo saben, ya hay más ¿Dónde está? ¿A dónde vayan? No hay más con Freezer Con... Todo el kick que tú tengas para que veas lo que pone lento Ahora lo voy yo Ni acá, cero Necesito una buena zoa Me duele la cabeza Jajaja 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 Vete de aquí Freezer falsificado Hay todo, pero este Freezer es más fuerte que el original es un tira ¡Para que no! Vete, no me van a matar No importa esa bandija Bueno, funcionó la acetaminofén Tu amigo ha recuperado el control No sé quién eres, pero toma Te vas, tú también Y este Majin Regueta, pero con alas ¿Lo muestras? Ahí voy Y este Namekiano aquí Bueno, encárgate tú, vengas acá tú ¿Dónde está? Me lo activo ella, nena Yo estaba apuntando, ahí desapareció Ok, ahora Pero tiene más vida que el que hará Ok, ya lo voy a hacer Ok, ya lo voy a hacer Toma, toma Lo tiró, lo mandó a volar Pero todavía hay tiempo, no te preocupes Enseñemos quiénes son los refrigeradores ¿Cómo es? ¿Refrigeladores? No sé, que me sale el enlace de donde no está disparando No hay tiempo que el que no está disparando La otra 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 Mi formula para hacer No effect, no es fácil Pero yo pensaba que iba a ser más de uno Vamos a hacer unos Ghost Epic Terminamos El tipo Es muy raro ¿Cómo se consiguen esos critales para jugar a pelea? ¿Cómo se consiguen esos critales para jugar? ¿Qué te lo ganas? ¿Cómo se consiguen esos critales para jugar a pelea? Es que es random Dejame ver si yo tengo uno ¿Cómo yo lo veo en los objetos? Objetos, skill list... ¿Cómo se llama? ¿Pero dónde están objetos importantes, cálcula? No me salen, no me salen Sanso B ni todas las porquerías ¿Qué fue? Tan miedosos que son Tanto que venden juegos Este juego con más DLC del mundo Yo creo que GTA es el juego que más dura Pero este es el juego con más DLC De que, de que, tú te imaginas de que, eh... Que tú te pongas a hablar con él, ¿verdad? Y tú le digas de que, porque tú eres educado Señor vagina Ay, claro que sí, sí, no lo... Para que no se sientan mal Yo estaba... En YouTube ahorita Y hay un tipo que me pareció que... Un canal que se llama no sé qué tv ¿Verdad? Claro Un canal que se llamaba no sé qué tv Entonces, él hace en vivo 24-7, ¿verdad? Entonces, él tenía cinco en vivo al mismo tiempo En YouTube nada más Cinco en vivo al mismo tiempo De diferentes juegos Sí Sí Yo dije, bueno, sólo debe estar manipulando Por lo menos Cinco gente O diez Porque tú sabes que si yo me canso Y yo creas un en vivo 24-7 ¿Qué yo hago? Te digo a ti Loco, cuando yo me canso Le voy a jugar a tú ¿O no? Sí Uno estaba jugando juegos de miedo Uno estaba jugando juegos de miedo Otro juegos de shooter Otro juegos de aventura Y yo En la misma cuenta de otro loco Y yo, wow Incluso me gustó el canal Yo me suscribí Porque ellos juegan de todo Ok, perfecto Parece que no se siente Maldito Andoroide, no te muevas No ves que te estoy matando Como le dice Freezer a Krillin Cuando se está moviendo No Toma, toma, toma Toma, toma Sí, porque Di que supuestamente es a lo loco Y eso yo creo que me queda detrás Ya lo cae que Toma Sí Ya, ahora voy ya Feliz Navidad Otro ¿Qué pasa? Aquí estamos matando a esta basura de androides. Lord Freezer necesita hielo para su refrigerador. ¿Qué pasa? ¿Qué tú quieres decirme con esto? Es verdad que tienes un placer de confianza. Escuché, hostia. Si yo dije eso pero... Tú sabes, yo puedo decirlo. Yo hablo español aunque no sea de España. Ahora voy. Pero el mío quita menos que el tuyo. Y yo soy el guerrero original. Tú no, tú eres... Tú eres el hijo del culo. Yo tenía que ir a ver. Mira. Esa es la única técnica que los jode a los enemigos. Yo vivo en Belka. Qué bien. Nunca he escuchado de Belka la verdad. Ah, en un juego una vez. Yo soy de Republicado Puntaña. Yo soy de Republicado Puntaña. Dale, dale. Yo soy de Republicado Puntaña. Yo soy de Republicado Puntaña. Yo soy de Republicado Puntaña. ¿Qué ca-? Cómo, diaproga es inútil. Ay no, mentira. Ay, mi espada no. Pero viene, viene para eso. Ay, ya me mandó. Nada más dijo, tú no vas a quedar viejo a la gran. ¿Te estás reviviendo? Ay, qué bueno. Estoy aquí en el desierto. Vamos a oficiar Wankum. Gracias. Ahora muevanse de aquí inútiles. Yo te voy a enseñar quién es rey de la tiniebla. A mí no te enfege. Primer dominicano que encuentre. Es que casi no hay dominicano haciendo esto. Y cuando los dan, no están con la cara. Eh, tú no entiendes. Estoy en esto, estoy en esto, estoy en esto. ¡Déjalo tranquilo! No. Es que déjame caer y le atrae a él. ¡Matan a Gohan! Ok, ahí voy. ¿Dónde tú estás? Ok. ¡Mira a él! ¡Ya apunté a ti! Ok. Y ya te podí mover nosotros. Es el momento. ¿Dónde estás, Dabora? Alárgate de aquí. Estoy jugando esto también. Muy bien. Sí, somos las únicas personas. Que estamos jugando esto. ¿Y en qué tú estás jugando? En Play 4. Xbox. PC. Ya, ya lo tengo. Ahora. ¡No, toma! Ten cuidado que tú te vas de una sopla. Ok, me toca a mí. ¡No te muevas! ¡No, ve que te estoy matando! Recuerda que tú se salió. No te muevas un amigo. ¡No te muevas! Es igual que tú Games. en esta bola. Dike, Dike, yo soy relajo tuyo. Nada más, Dike, Dike, acumulé mucho skin, no puedo aguantarlo. Diablo, pero Dabula se hackeó el tope. Uno sí le quita ching de vida a él, tú ves. Eso veo, porque yo la vida le he bajado espacito ahí. El que me está viendo dice que está jugando skin, a ver también. Yo le dije a alguien que está jugando, tú sabes, porque puede estar jugando en Xbox, o lo que sea, y no se puede. Eh, oh, te pregunté, o sea, ¿en qué tú estás jugando? En Xbox, en Play, para uno saber. Estoy haciendo un quest. Diablo fallé. ¿En qué plataforma? Ajá, eso me lo mismo. Nosotros le decimos a ese... Al androide 13. Nosotros le decimos Christian. Al androide 13. Al androide 13. Porque cuando yo estaba pequeño, los que se vestían con el pantalón abajo, y bacano, la mayoría se llamaban Christian. En ese tiempo, que yo conocía. Entonces, nosotros le decíamos, esto ves cómo está ese, con ese chaleco y vainitas, y lo bacano, es un Christian. Ahí sí se le quita vida, pero dile a Dabura que se le baje así. Por eso es que no tiran las 80.000 bolas, porque estoy haciendo eso. Él dice que está jugando en pies. Él dice que está jugando en play. ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Quieres que te invitemos? Mira, yo sabía que no sé la bola es. En la misma frente, Dios mío. Inútil, me quiere demasiado poderoso. Que dice que sí, que está bien. ¿Cómo es tu idea? Escríbelo ahí. Claro, después de que terminemos la misión, te podemos invitar. Bueno, invitar no, porque estoy intentando conseguir unas cosas. Ok. Está bien, no hay problema, pero debería intentarlo, quizás. Para no dejarte jugar solo. Para hacer una quest van poderoso. Entiendo. Mi ID es mi nombre. Oye, Dabur mismo. El ID es el nombre de Dabur. El ID es el nombre de Dabur. Por si acaso tú quieres agregarlo ahí. Él dice que está haciendo unas misiones. Él solo tuve para conseguir cosas que no puede. El ID es el nombre de Dabur. El ID es el nombre de Dabur. El ID es el nombre de Dabur. ¿Cómo? ¿Cuáles misiones que está haciendo? No. No. Si quieres, yo les invito. ¿Le digo que sí? Mismo. Él dice que si él quiere que nos invita a nosotros. Es que yo no te puedo escuchar bien porque hay estos gritos en freezer. Pero que él quiere que ir para la misión. Que nosotros vayamos para la D porque está consiguiendo algo. Que te wants. Te has una disposición. Oye. Hombre. 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 Me mató. Aquí está Freezer, recordando sus momentos en Namekusei cuando era alguien. Tú no tienes un robot en tu stream. No que yo sepa, yo siempre hago stream y ya solo. ¿Por qué? Ah, ¿qué? ¿Un robot qué? No. Yo lo dejé así. Ahora, diablo, me lo equivoco. El que está hablando es un robot, pero de Play, de Play, no de Twitch. Tú sabes, la mujer que habla cuando tú escribes algo. Sí, esa mujer está en Play, claro. No, 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 no. Diablo, se llevo como 30. ¿Qué va a hacer? Toma, toma, toma. No, 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 no. No, no, no. No vaya para allá, no vaya para allá. Deja la voz. ¿En cuál nivel estás? Eh, no sé, 80 creo. No, 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 no. que diablo usted esta fuerte estoy jugando con el D99 entiendo porque lo quiero volver fuerte la semana, la tarde y la mañana el de los King por si acaso yo 3 minutos en youtube también no es fácil de subir no no sabe que es la maquina ey lo que dijo que paso no que dijo un bicho tu no el que me estas viendo tu no diablo por fin te fue Davian esta vaina Davian este que quedó raro en tu cara te lo tiro todo no 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 rompe tu estamina oh claro yo entiendo como para que podamos darle pero mejor le hago Oh 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 vea que como te rompes la estamina porque yo le doy ese tipo se le vuelven a la llena de una vez la semana mató todo el mundo Ok, lo voy a hacer yo. ¡Déjalo tranquilo! No me mato, mato la voz. Cuando vas a hacer un super, haz un dash alrededor de él. Tú dices como para darle por atrás, ¿verdad? Ya me mandó a la mecusea todito. Me mandó. Yo no, te voy a matar, te voy a dar con dos palos, tú verás. Ese, él te va a romper a ti. Me mandó a la mecusea, yo estaba relajando. Me abrí mi portal. Me parece que no se ha romper. Me mandó a la mecusea, por favor, me mandó a la mecusea. No, 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 no. No, 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 no. Me mandó a la mecusea. Me mandó a la mecusea. Me mandó a la mecusea. Aquí ya, ya te quedaría. Muérete, muérete, super Buu. Ya, muerto. Ahí voy. Hiciste los entrenamientos especiales En frente de la escuela No, la última vez que yo fui en fin No me fue hace dos años Y tú lo hiciste Estas son las cosas de los con boda Si, yo Yo lo intenté una vez y me quillé Y no quise hacerlo Ya volvimos ¿Qué hace? ¿Quién es Zama? No, ahora porque yo hice qué Si, yo estaba en la Corporación Chrysler Yo jugué hace dos años también Ah, pues yo jugué Esta vez yo jugué y me quillé Porque por ejemplo Yo jugué y me quillé Pero yo jugué ¡Coño! ¡Tu galleta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, no! Pues si, yo juego Pero yo juego cada vez que me invitan Yo no juego por jugarlo Toma, te voy a defuncionar Toma, te voy a defuncionar ¡Tú galleta la lleva! ¡Tú galleta la lleva! ¡Mod, mod! ¡Vete de aquí, número dieciocho! ¡Número dieciocho, hombre! ¡Ah! ¡Tú puedes, Freezer! ¡Ah, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ya me va a parecir! Sí, pero cuando hice esa cosa No, jodió a todo ¡Ah! 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 ¿Cómo le hacemos, entonces? ¡Ah! El nombre tuyo es QB-Killer5. El nombre tuyo es QB-Killer5. El nombre tuyo es QB-Killer5. No puedo invitar Falta uno Bisma, escríbelo todo el día O sea, escríbeselo en el comentario de Twitch Ahí está hablando, déjame invitarlo al chat Este lo va a escribir por el coso Se ve nada más, eh El otro 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 Dice que no le ha llegado el amigo mío El otro 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 No tiene el nombre de él ahí en el comentario. No, o sea, el nombre del amigo mío. Por él dice que no le llega la invitación. Sí, lo tiene porque si no yo no estuviera jugando con él. Pero, ¿por qué yo no puedo invitar? Ok. Yo te iba a invitar a París, pero como te dije, tú lo tienes privado y no me dejan. Sí, pero... Sí, pero déjame ver entonces. Déjame volver a echar del París. Ok, voy a entrar al París, que estoy con el amigo mío, para decirlo. ¡Guelle! 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 wey, 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 weeh, wey, wey. Ah no. Está cargando. Te le voy a enviar el ID de ella. Oye, mi amigo. Él me dijo que iba a crear otro, como para que tú puedas enviar. Para que tú puedas entrar. A la izquierda, la escalera. A la escalera. No, porque yo lo que quiero es, déjame enviarle esto ahí, tío. Dame un momento, voy a entrar al chat del par y te voy a enviarle ahí del amigo mío, porque tú seguro fue lo que viste mal. Mots, rayita arriba, rayita abajo, rayita arriba. ¿Vale? Mating. Ok. ¿En cuanto? ¿Dónde está? Ah pues, vale. ¿Dónde es que me dices? ¿Tú sabes? Sí. Espérate, Madre, que estoy buscando un lugar... Lo único de multiplayer que yo conozco es esto. para acá a poner la misión yo en vez de él a que crea aquí la creo él me dice que aquí no online para el x quest no son eso hoy me entiendo donde subo la escalera que tú me dijiste o sea la escalera del principio o la escalera de la derecha aunque ya está ajá y entro para allá y dice abajo ay dios sueño me voy a ponerlo el me dice ahora abajo de la escalera espérate que ahora me he puesto en una cinemática y está bloqueada la escena le estoy dando pausa para que se quite el me dice ahora yo estoy detrás de la puerta de la puerta de la puerta ok vamos a volver un hombre con un traje de su es un hombre con un traje de su Aquí, donde yo estoy. Este es... no, este es Q. Un hombre con un traje azul. Acá no se ve. Abajo. ¿Dónde está el hombre? ¿Dónde está el hombre? Ajá, donde dice Parallels Questor. Ajá, ya lo vi. Sí. Parallels Questor. Ok, Parallels Questor. La creo. Tengo tres jugadores. Miembros, dos jugadores. ¿Por qué nada más me deja el hombre? Ah, ya estoy. Eso no tiene sentido tampoco. Ya la creí. Ahora voy a invitar. A ti. Y lo voy a invitar a él. Seongjin. Sí. De-lo-ji. De-lo-ji. ¿Quién? Sí, el diablo. Ya... Ya te invité, brother. ¿Y todo esto es? Ok. Esos los decían hace mucho. Te llegó la invitación. O sea... a ti y también a él, te estoy preguntando. Te llegó a ti también. Es por los settings que tu tienes puesto Porque si ya no pude invitarte al party No creo que pueda invitarte aquí ¿Verdad que sí? Para Setamor ¿Quieres entrar en esta imagen? ¿Está fumado? ¿Te enviaste el listo y tu vayas a ti? Ok, porque a mi no me ha llegado Pero que... Ahora me lleva Ajá, el dijo que la número 78 Ok, como ya yo... Ya yo lo tengo de amigo, déjame regalo al party ¿Qué? ¿Qué? Que chato parece hit de A Y no entiendo, entonces cuál es el punto ¿Qué? Ay... Saludos, pero te escucha mucho Yo te escucho mucho Yo te escucho mucho Que tú no lo escuches No sé si es que tú tienes un micrófono No sé si es que tú tienes un micrófono Con gran micrófono Con gran micrófono funciona muy bien Porque escucha mucho Ok ¿Qué misión elijo la que tú hiciste? Ok, al cuadrado ¿Qué? ¿Tú no lo escuchas? ¿Qué? Él te escucha a ti ¿Qué misión el coge? ¿Está listo? No entiendo cuál es el punto de juego ¿Qué hace? O sea, la recompensa que gano yo también la ganan esta vez Ok ¿Por qué me cogían a mi personaje? Ok ¿Qué tipo de oponente vas a ser? Ok Pero... Soy yo solo entonces en la misión Él se lo rompe como el final The Logi The Logi King Así que es de tu nombre Ok Calle King Por 50 No te voy a morir ¡Te mataré algún día! No te voy a morir Mira, lo que pasa es que el amigo mío se escucha bajito Y por eso es que tú no lo escuchas Pero yo lo escucho Sí, yo sé más Ya, muy bien Parece que este... Parece que The Logi te apretó el micrófono ¿Por qué? ¿Qué te DUMA? Ah, no, Unlikely River Ya ves que esto va a pelar ¡ either traer gente! Oh, eh, ya, ya y se...! Hay po... мир es siendo así ¿Pero si eres inconsistente? No lo crees. ¡Estás genial! ¡El diablo! ¡Wow! ¡Tú te sabes los trucos, eh? ¡No te crees! ¡Aguanta! ¡Jajaja! ¡Él es el Super Saiyan legendario! No, Broly. ¿De qué? ¿De qué? ¿Será el elegido? Recupera las seis bolas del dragón. Las seis bolas del dragón. Las seis bolas del dragón. ¿No? ¡Basura el soldado de fruta! ¡Basura el soldado de fruta! ¡No! ¡Yo lo estoy diciendo así, pero por chiste! ¡Aquí se den que esfera de dragón! ¡Que se llama el palo! ¡Que si llamo de baña! ¡No, porque tú sabes que no lo escuchas, pero no la escuchas por YouTube! No, porque tú sabes que no lo escuchas, pero no lo escuchas por YouTube Que ahí yo lo escuché una vez que en España se dice bola de dragón y no espero ver nada. ¿Cómo se dice Kamehameha allá en mi video? La bola está aquí, si que enfrente no está bien. ¿Andé tú está aquí? ¿Quién es que la tienes? ¿Cualquiera te da con la misma bola de dragón y yo cayendo de atrás? Por favor, la encontré. ¿Y qué es lo que Majin Buke se está pensando? No ven acá. Final. Shining Attack. Ok, déjame terminar de matar a Majin Buke. No te quiero ver nunca jamás. No te quiero ver. No, no te quiero ver. Ahora lo matamos. Vamos a terminar el T.C. Jr. para ahí. Vamos a buscar las bolas del dragón. ¿Cómo que falta? Hace falta uno. De chicha. Osaru, tu abuela Aquí hablamos español ¡Me caí! ¡Me caí! Un nuevo Dragon Ball se ubicó. Por favor, encontrá Tú viste que esta se tropezó con una piedra que cayó ¡Suscríbete! Viste mucho mejor que esa misión ¿Qué nos dio la misión? Os Protect You Nos dieron unos problemas Nos dieron un par de basura si es mucho mejor realmente porque así carga carga de una vez en que está jugando en play 4 si ustedes tuvieran tú estás cerca de mi casa porque yo duro pan cargando porque tú sabes que como online tengo que operar pero si todos estuvieran en la misma consola eso hiciera así rápido si te dejaste ser derrotado no tienes que sufrir oh oh dile Broly Kakaroto el que? no yo no la tengo la mía es Super Saiyan 3 yo soy el legendario Super Saiyan 3 no quiero ser una escoria como tú el blue tu Saiyajin no es canon yo soy el 3 yo soy canon Broly yo soy Kakaroto yo soy el príncipe del Saiyan 3 no me diga que ser ya lo iba a tocar pero no lo toque no me dio tiempo jajaja no hay problemas aquí es que este solo mira Broly y lo mata jajaja jajaja ok ahora no sé la 78 como yo veo ahora mi medalla de TPS puedo desde aquí no puedo subir más niveles porque si subo más me vuelvo imparable vuestro jajaja eso es un señor verdad pero yo pensaba que era el supremo Kaiyuu sama que me daba esos niveles jajaja yo fui una vez y el dijo y el dijo dije FörQué Qui industries Es increíble y ya tú no puedes subir más. Eso fue lo que yo entendí. No, él no me dijo eso. Lo que pasa es que como me dijo que yo soy una basura y una sofia, yo entendí eso. Para no sentirme mal. ¡Kakarot! ¡No soy Kakaroto! ¡Soy Goku! ¡Yo soy Kukum! Eso fue sorprendente. Muy bien. Yo lo tengo en inglés. ¡Soy en mi camino! Ahora lo has hecho. Si te dejaste ser derrotado, no tendrías que morir. No voy a morir. ¡Te mataré en algún día! Yo tengo a Goku, el instinto y toda esa gente. Pero no lo tengo a todos. Goku, el instinto y toda esa gente. Ah, no. Todavía no lo conseguí. Cuando yo compré el juego no habían salido los dios, ¿sí? Yo compré el juego cuando acabo de salir. No lo confío. ¡Estás genial! No. 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 Eres muy fuerte, pero no tanto como lo es, Cristo Rey. Si, la gente ya no respeta. ¿Tú no ves lo de la tercera vaina? ¿Qué está pasando? Ve a ver cuánto meme hay. Broly, ahí. Este ataque no es nada. Me estás matando, pero no es nada. Así mismo Goku, enséñale quién es el protagonista. ¿Ustedes que tenían una esfera de dragón? Una bola del dragón te dieron. Yo soy Super Saiyajin, no narcotraficante. Narcotraficante, vaina, freeze y... Y gineo. Kai kai. Bueno, mata a los que no pueden ligionar. ¿Y quién que está gritando? ¡No lo creo! ¡Estás realmente increíble! Ok, ¿cuál es el enemigo que tú serás? ¡No lo sé! 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 ¡Soy Goku! Porque ya ellos deberían atacar a Sino V3, como que está bueno. No sé, como en 50 años. Yo creo que es Blade 4 más joven que sí. Deberían dejarme ir con el Kai Kai. ¿Dónde estás, Rolina? Viene un Kid Malino. No se rompe la excepción aquí. No lo sé. ¡No lo sé. ¡No lo sé! ¡El último! ¡No lo sé! ¡No lo sé! Esta fuerte de ataque, ¿cuál es la explosión de Broly? Le damos de nuevo No sé, tú eres que sabes, nos estamos ayudando Ok, pues sí, claro, pero lo importante es matar a Broly que sepa que él no puede salir en otra película porque ya tiene suficiente Son tres, yo creo, cuatro con las que salió de Super, sí Es que a él lo mataban muy bien, mataban muy bien, mataban muy bien Ahora que me acuerdo, él murió en la segunda, realmente, el tercero era un ADN Con el sol, él murió, supuestamente Y ahora en la Super lo quieren volver, tú sabes, buena gente, canon Que yo lo veo bien, realmente, lo único que el Broly de la Super es como medio normal A mí me ocurre a Whis jugando con él Déjenmelo a mí, sabandija Si te dejaste a ti ser derrotado, no tienes que esperar Saben eso, pero no sé qué fue lo que hizo el internet que lo ayudó ¿Ustedes están locos? Yo hago el Kaioken en Saiyajin 3x4, lo que si fuera a Whis Una pregunta, ahora que te lo menciona, ¿de cuándo el Kaioken explotaba? ¿Tú no dijiste que esto era una explosión de Kaioken? ¿Por qué? Yo no sabía que Kaioken explotaba, ¿cuándo vos jugaste eso? Final, Oh, Escolta, Ataca ¡Ah! ¡Ah! Bueno, sí, lo tocó sobre uno de ustedes Final, Oh, Escolta, Ataca, 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 Ataca. una hostia la película nada más dura dos minutos con ustedes pero me gusta esa película que va a salir porque por fin no puede ser que nos pongan tantos hokus como para para matar al malo yo no quería pícoro pero si hago ni a mí como que cuando lo veo me da ganas de comer un plátano y yo no sé si hubiera tenido la personalidad de su papá y yo no entiendo pícoro porque si él puede hacer la técnica que hace su papá de tirar huevos ok no lo hace este ataque no es nada no 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 déjame llegar a esta fase de Super Saiyan que mis amigos no pueden porque son débiles esto siempre está restando ahí con el video ¿cómo llega tan rápido? hola chow el ataque a su jo lo quipo no chow le dicen ¡hoy brokearu! Pero quédate quieto Yo te ayude pero No me deja Esto Calla que fue 4 Que fue 4 Esto Pero yo no sé que me quedé como debilucho Yo no sabía que Calla que fue 4 Se podía hacer dos veces Puedes hacer mucho mejor que eso Saca Moa A de Azoproso O de Arroz Como tú quieras Pero son los dos son buenos Creo que sí No, falta una Porque está durando mucho cargando Sí, falta una En español, por favor Ok ¿Qué tipo de opponent serás? ¡Cathlete! ¡No sé si lo tengo! Lo que no me asustan los nombres ¡Yo soy Goku! ¡No sé si lo tengo! ¡No sé si lo tengo! ¡No sé si lo tengo! ¡No sé si lo has hecho! ¡No sé si! ¡No sé si lo tengo! ¡No sé si lo tengo! x4 Ahí está que rezando por Cristo Me callo que en por cuatro me deja... Tú quieres dejar que la bola negra le dé. Yo lo acabo ya. Claro, me callo que en por cuatro. Y atacas rápido. Zeta. Somos unos zorros. Hola, querido amigo Sankeloke. No, me están hablando por el Twitch allí. Sí, me dijo eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora entonces? Crea algún don de Bulma. Yo voy pan de Bulma, le meto labia, como... De Barlack. Ese señor se ve muy elegante con esa ropa azul. Yo quiero esa ropa. Quítense de ahí gente que quiere una foto con el señor. No. Entonces, ¿dónde diablos está la cooperación? Ah, creo que es para esta ciudad, me imagino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo me imagino a esta gente viendo mi lado mío. Este inculto que no sabe a dónde está nada. No, 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 no. No, no me da nada. No, eso es hoy. Amigos, todavía yo no sé dónde es. Ya, donde está la cooperación que hay. La cooperación que hay. ¿O no está a la página? Que hay que entrar en un puerto. Freeze Spaceship. ¿Qué haces ahí arriba en esa pantalla 28K? Hay un montón de neos arriba. Hercule's House. 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 Ya están comprando de cel. Ya en la cooperación. Sí, pero eso es necesario para lo que están haciendo. Ok, yo estoy aquí abajo. Y aquí hay como 20 supermercados. Objeto. Missing Shop. Bienvenido. Bienvenido. Dice que me compre la de Bills. A ver. Cinco estrellas. Ok. Si mi cabeza no estuviera tapando los nombres de ahora. A ver aquí. Virus. Tenis. Ah, yo creo que era entero. No lo sé. Poloche. 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 ¿Dónde están los polocheses? Noticias. Después, no te asentas. No te asentas. Hanes, hanes, hanes. No te asentas. Y la de Bills. No te asentas. Para que la de Bills. ¿Dónde está el suerte de ver? Yo me tiré una foto al lado de ese señor azul Ah, mira lo que hizo Eso no es un suerte, loco Lo del video, eso son un suerte, es una sombrilla en el cuello Déjame buscar el pantalón ya también Remaining much love behind this 20 suerte ¿Y por qué yo quiero comprar ese? Si tengo más personajes, no, es para eso ¿Que tú me enviaste una foto? Ah, en los mensajes de play Veo que estás muy relajado en tu mari Ok, entonces me dejo la sombrilla en el cuello No sé, yo tengo que ver lo que ustedes me están diciendo ¿Por qué es necesario o no? ¿Qué te digo? Yo soy de la gente que entró al juego Y le puso poderes Porque son lindos A la bata El pantalón No importa cuál pantalón yo me ponga Ah, los skip points Yo lo utilicé, yo creo Dejame ver Eh... Dejame ver Yo tengo... Ah, pero yo tengo 24 ¿Qué puedo usar? ¿En qué? Es que yo tengo O sea, la cosa 60, 30 Ya sé Eh... Esto no es un Cristo Rey De aquí Ok, yo voy a subirme lo de Strike Super Key Blast Más vida Porque me creo un jefe Que te digo Yo soy más equilibrado Que otra cosa Yo le doy a la vida El Strike Eh... Tú sabes Los poderes finales Y... Me gusta el Key Blast Me pongo el suete Entiendo Eh... ¿Ese grito fue de que por fin Te dieron lo que tú querías O...? ¿Un amigo de República? Que un amigo de aquí te dijo Que era un santo sagrado Mmm... Mmm... Yo no sabía que ese santo era De aquí Realmente yo nunca lo he escuchado Que entre el mensaje No que le entre un ojo Louyo Sen que lo que? Es un santo de dominicano No, que lo quede, es como se saluda aquí Pero eso no es un santo A ver, ¿cuántos tipis yo tengo? No tengo tanto, tengo poco Denme ir al baño, a lo que ustedes hacen Estoy muerto Eh, brother, yo no he hecho mucho stream en Twitch porque lo estaba haciendo en YouTube Y tú sabes que debo subir los videos en Facebook No, no he hecho nada ¿Veis? ¿Te la apiezo? No, yo digo en la pantalla grande, que tan obvios Si, ¿no ve? Veadito ¿Tú tienes ganas de YouTube también? No, tú me sigues en YouTube, ya, yo hablo de... De lo... De Loli King De Logic King ¿Tú tienes ganas de YouTube? No ¿Pero tienes una cuenta de YouTube? No Nada, seguime ya, eso es lo que te voy a hacer Ahora aún no tienes... Te volviste el legendario elegido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué pasa? El Giga, bro. ¿Por qué esto te parece, Metro Roshi? ¿Eh? ¿Quién es este que se llama Azuka? Azuka, ¿dónde está tu prima Sal? Disculpen mi ignorancia. No, ¿qué ignorancia, brother? ¿Y tú quieres una persona más ignorante que yo encima? La ropa de Gogeta, brother. Es más corto de Gogeta Blue, ¿no? Es más corto de Gogeta Blue, ¿no? Sí, porque es difícil llamarlo como se llama en realidad. O sea... Super Saiyajin, Super Saiyajin, Dios... Ay, no, no, es muy largo. Mejor Gogeta, bro. Sí, pero me gusta más decirle Blue, es más sencillo. ¿Por qué ese señor tiene eso así? Super Saiyajin, no, no. ¿Qué? Super Saiyajin... Super desayuno, Blue, papá. Mira Nappa, ya. ¿Y a qué tú te dedicas Nappa, después de que Vegeta te mató? Pero este tipo es Maito que LeBron. Tan chiquito que se ve cuando no lo usan. Espérate, ¿tú quieres algo más que Saiyajin Azu que tú te pones? Esa es la rareza, ¿no? Porque esto va a desaparecer en el cielo. Maldita sea la primera vez. En eso es que si no me gasta todos los gigahertz. Metiendo un montón de plataformas en todos lados. Y que tú tienes tanta vida que puedes contra mí y a Keso. Me gusta esa fe que tiene. Una golpea en la nariz hace más daño que mil palabras. Eres un gran soñador. Ah, sí, yo soy un gran soñador. A veces yo me duermo ahí, mira, mijo. Y no me levanten si no me dan dos galletas. Oigan, ¿ustedes están igual que las mujeres en la sirena durando dos horas, compran? Más de diez emociones. Doña Gallena. ¿Qué tipo de pelea vamos a hacer? ¿Qué tipo de pelea vamos a hacer? Yo, tú dices normal. Ah, ¿tú un free foro o un 3 para 3? Sí, ¿que sí free foro o un 3 para 3? ¿Qué tipo de pelea usas? ¿Qué tipo de blanca miento dental usas? Se llama colgate. Yo no uso más nada. Qué tanto me interesa. No tengo niña ayuda. Y yo no he sentido. No voy a meter en problemas. ¿Dónde? Bueno, yo puedo entrenar contigo, tú te quedas para ahí. Te pago la cara, mientras que tal. ¿Se estrenó o no? Hay una fotito para el Instagram. Cinco personas te están viendo. Hola gente que no hablan pero entran. Dos contra dos. Los objetos se pueden utilizar. Efectos de nivel, como si efectos de nivel. Hay niveles que le dan más poder a otra gente. Visma entra. No, todavía falta Visma. Sí, porque yo vi que esta montaña es red. ¿Cuál es el mejor colgate o la Sanson's Time? Bueno, ¿qué te digo? El mejor colgate para mí es colgate. ¿Por qué yo no meto el nombre? Time to make the donuts. Tiene sabor, eh. Visma, no puedo intentar. Visma, no tendrá que estar. Ok, mientras tanto yo y... Y Chuka. Me encanta. Venga, vamos de ahí. ¿Por qué tú te llamas Chuki pero... Una versión mujer? Ah, chulo, ok, entendí nada. ¡Tonto, yo soy SHIFT! Yo viajé en el tiempo y por eso no puedo darme. ¿Cuándo me agarró? ¿Qué tipo de viajes en el tiempo fue ese? Tonto, Bellito, no estás a mi nivel. No con el cabeza de... ¡Qué feo! ¡Bellito! ¡Necesito ayuda! ¡Sí! ¡En esa clase! ¡El que el gran precioso nos ayudó! ¡No! ¡No necesito ayuda de nadie, soy SHIFT! ¡No! ¡Je, je, je! ¡No necesitaba tu ayuda, Maestro Roshi! ¡Je, je, je! ¡Je, je! ¡Dale, dale! ¡Oh duele! ¡Aquí! ¡Wow! ¿Pero cómo? ¡¿Pero cómo?! ¡Eso fue emocionante! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Eso es divertido! ¡Eso es divertido! ¡Eso es realmente, realmente atento! ¡No puedo tenerlo! Tonto, viajé en el tiempo y evité de cien diferentes formas de que me venciera. Misión completa. ¿Tú tienes vida? Ah, pues tú tienes mucha vida. Bishman, acabaste ya. Acabaste. Yo no le dije a Rery. Si tú le das Rery obligado a empezar, ¿verdad? Sí pasó, pero él le dio a Rery sin querer ir. La puso de nuevo. Se le escucha la humildad. Como que fue de maldad, pero al mismo tiempo fue. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Qué coincidencia? ... ... ... ... te enseñaré que darse el acero mejor que tal con ese cabello porque nosotros los del chat no podemos escuchar a tus amiguitos la verdad no sé porque ya tienen como la opción desactivada qué diablo dónde está mi equipo oye yo soy jiren pero del juego no del anime ayúdame ok ven bendito bardo háblame porque ya me quitaron toda la vida pero lo voy a intentar esto te voy a quitar la vida que pueda ah ya se puso el poder de felices Meditación no Jutsu Deja a Goku, vete de aquí Si, lo que es un Jutsu, tú no sabes Te dije que no va a hacer nada Date, baza, 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 baza Baza, revivió el Kajaroto Inútil caerte en mi trampa, te arrastrea el poder de mi amigo Te puedo ayudar desde donde cae Sama De la Olicin De la Olicin Yo lo dejo revivir a su Goku, pero él no puede No, realmente no tengo rencor hacia eso No estoy enojado contigo porque pedamos ¿Dónde está esta vaina? Pero no la tengo Vamos, Cristian, que tú puedes, Cristian Meili, tú estás ready, mira Meili No, casi 20, mi amigo le está ganando, Lodon Y estamos haciendo un trabajo en el equipo increíble Y no te da tiempo revivirme, yo no te lo dejando de dar Esos dos son dos abusadores Mira, le caen entre los dos Ahora se paró Goku Ahí no, ahí no Y yo también ya no, ¿verdad? No te da tiempo, nada, es revivirme Ya, pero tú le quitas vida Si, le están cayendo, Lodon Eso veo que tú parece que no cae Yo creo que te da tiempo de revivirme Sí, pero yo también esperando que se quede en el tiempo Seguro Pero son unos falsos porque tú sí lo dejaste al otro ahorita Más mejor que tú vayas a revivirme, intentarlo Y que se deja un poco a poco Y que caíte en mi trampa Ok, entonces lo que voy a hacer es que no voy a llenar la vida No, porque yo sé que estás roto No, porque... No, porque yo voy a llenar la vida Y que no voy a hacer es que te da... Y que no voy a llenar la vida Y que todo el momento ahora mismo no realmente porque es que estoy tan barata claro exacto porque no la vi como muy mi expectativa tampoco la intenta irme a revivir y termíname que le falta poco le ganó a los dos de nada equipo mío hicimos un buen trabajo no le de oye no le de no le de a no le de a re invita a bismas ya hablaste es que imagínate no podían vencerte le faltan odio a ellos cuando ellos veían que te estaban quitando toda la virtud no lo estaba entero también ellos podían matarte lo que pasa era que eran medio brutos por lo que hacían ajá pero si te rompían mucho la barrera te podían matar no me dejan no me dejan tu poder no son signo de interrogación cual es tu poder y El que lo saca, no el que dice. Al parecer algo le esta faltando. Dejame ver a quien cojo. Nos pusieron juntos. ¿Por qué no entró Meidy? Si hubiera entrado Meidy. Si se puede si entra Meidy porque este es un 2 para 2 yo creo que el juego siempre va. Muevanse esa bandija. ¿Alguna vez has comido leche con tazón? No que yo sepa porque yo no me quiero morir. ¿Has comido eso? Bueno bebida porque no se si se bebe. Si, eso fue. Yo quiero ser un 2 para el juego. Si, eso fue un 2 para el juego. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Bien accessibility con tazón. Yo no soy así de débito como mi compañero. Lo puedes intentar con cualquier leche de tu campo. ¿Qué? No creo que lo intente, la verdad, me da miedo probar eso. Claro, tú estás de equipo de MIRA. No, realmente fui yo con mi poder. Tú no te diste cuenta, yo pasé rápido. Invítame y que quiero que se haga... Tú me entiendes. Te voy a decir la receta. Dime la receta de tu abuelita. Mira, entró una. Dime la receta. Perdón. Casi lo que diga. No me gusta, tú... No, 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 no. Pero si tu lo traduces en español, te lo traduces a si mismo, a esa pena Ajá, te sale el español literalmente ¿Por qué esa señora me sacó del lobby? No, o sea, me sacan a... a... A la pantalla del título No Le dijo, ¡Pipole, qué sé yo, Siri! Y me sacó Leche de vaca, dos cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de canela en polvo, dos huevos cocidos y sazón Brody, ¿qué es eso? ¡Una poción! Me... me desconectó, me dijo, desconecta Además, yo no uso cable y tú entras, ¿no? No me dejó, ahorita me pasó eso cuando estaba jugando con ahí, después lo volví a coger y me dejó un trato Quiero llorar, soy otaku de corazón, aunque si me baño Spoiler, el próximo manga 82 Dragon Boy Super, recupera la memoria y recuerda a... ¿Que recuerda a quién? Muy bien Yo lo voy a intentar un día, lo voy a probar un día que quiera Que ya no me quiera y quiera hacer algo nuevo. Que raro que no nos está dejando entrar. Porque ahorita están haciendo misión. A sus padres, Esti. Hola, bro. ¿Cómo estás? Hola, bro. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí. Intentando crear una lobby. Algo tan fácil puede ser tan difícil en ocasiones. ¿Qué estás haciendo, Mario? Creo que no nos entró. Sí, soy de la isla dominicana. Déjame ver. Déjame crear el orden. Sí, soy de la dominicana. Saludos. Que loco es. Déjame ver. Online Battle. Ok. Play y match, ¿verdad? Eh, ¿without limitation o con limitación? ¿Cómo hacer? Señores, ¿con limitación o sin limitación? Limitación. Dice, ¿con limitación o sin limitación? Me imagino que sin limitación, ¿verdad? Sí, porque tú puedes ir, pues. Porque no hay limitación. Tres contra tres. Estos contra tres. A ver si en mi lobby pueden entrar los dos. Ya lo invité. ¿Cuáles son tus consejos para ser un hombre sanquinaje? ¿Cómo así sanguinaje? Para ser un hombre sanguinaje No dudes en coche con vinagre Entró de Logikin, pero Meidy lo volvió a sacar Ah, para ser un hombre guapo Bueno, brother, para ser un hombre guapo Tú nada más tienes que ser Alguien feliz Alguien rico Es mentira Si tú eres feliz, mira, le va a caer bien a todo el mundo Y eso vuelve guapo a una gente No de piel Pero sí de De lo más importante Del habla Que eso es lo importante Vean acá, pero ¿Y tú esta gente que entró? ¡Chú, chú! ¿Usted te imagina que yo me escuche? Ah, pues eres mogato No, lo saco de nuevo ¿Qué será el problema? Exacto, brother Los sentimientos El cuerpo importa Pero si tú buscas a una mujer Que le guste el cuerpo Porque tú y yo sabemos Que a todas las mujeres no les gusta el cuerpo A todas les gusta el dinero Es mentira Las otakus son humildes Meily, por favor Meily Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Deloye? Ok No creo Porque están jugando ahorita Como te dije Y no lo hubiera dejado Una de esas gente Que no conozco De esos random Me está saludando Esto es increíble ¿Cómo nace eso? Loco Ahora que yo no quiero gente Entra el pueblo entero ¿Qué hacemos entonces? ¿Por qué No le queda nada? ¿Qué hacemos, Deloye? No le queda nada Ahora que yo no quiero Lo siento No sé No sé No sé No sé No sé Eh... Ay, Dios mío. Que la gente está aquí, impaciente. Hello, hello, hello. Ok, entra, por favor, entra. Jesus, Jesus. Sí. ¡Dale, Herrera! ¡Vamos! Pau, grabó una pelea. Si pierdo, no lo subo. Es mentira. Tiempo de hacer los donuts. Tiempo de hacer los donuts. El... El título de lo que tú me vas a hablar primero. Ah. Diablo, saliste de enemigo de Logi. ¿Tres para tres? ¿Has elegido una estrategia? Hay que intentar vencerlos. Vencemos a sus basuras de equipo. ¿Qué tipo de ventilador de techo usas? Eh... Un ventilador de LG. De la marca LG. ¡Gokuta, no te metas! ¡Gokú! No. ¡Gok! ¡Gokuta, no te metas! ¡Gokuta! ¡Gokuta, no te metas! ¡Muchas! ¡Gokuta, no te metas! ¡Gokuta, no te metas! No, no es inteligente, es normal. Diablo, pero este tipo sabe jugar. ¡Hoy me mató! ¡Medic! ¡Tengo fe en ti, Medic! Sí, pero parece que aquí ellos están dejando que la pelea se complete sola. ¿Cuál es la potencia que otorga al consumidor? ¡Ah! ¡Estoy mal calculado! Sí, pero no importa. Hay que intentar ganar. Si matamos a las banditas aquí, puede. ¡Ey no va a poder con nosotros! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso se acabó claro? ¿Por qué era contra ti? Hay que saber jugar. Pero que ese personaje lo usa para misiones. No me... Este juego que tiene esta chimba. ¿Qué significa chimba? Por favor, eso es heavy, ¿verdad? Aquí se va. ¡Haltrate! Bueno, ¿qué te digo? El juego tiene... ...muchas gomas. Porque parece un juego hecho de gomas y de plástico. Pero es muy bueno cuando tú quieres jugar con amigos. No, el otro no estaba de equipo de T-Day Biohawk, no sé qué. Eso era de nosotros. Yo me encargo de... Nick, ven acá. Dale, que si yo soy Ocultin, Nick, no tengo que matar a Jill. A ti te va a llegar el momento cuando acabemos con ello. Pero si Jiren se aguanta. Este es el Xenoverse, no es el Xenoverse. ¡Eh, pero yo estoy de pegado de...! ¡Eh, pero yo estoy de pegado de...! ¡Uh! 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 ¡Me tenia ahí calvo de pajotilla! El tipo nivel mal del toque llegue, no me dio. ¡Dija! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, tonto, me ayudó mi suerte. ¿Qué, qué tú estás meditando en la cara, mía? Eso veo. Ay, ay, ay. ¿Cuánto cuesta? La verdad, normalmente cuesta, creo que son 60 dólares. Pero en el cuento lo damos, no creo. No es 70 dólares. Sí. Pues la play no. Pero él me está preguntando. Es una estafa, pero el juego baja mucho de precio. El que no lo tiene, ¿por qué no quiere? Siempre viviendo en estos días también. Pero este tipo no se deja de llenar la vida. ¿Qué es lo que tú me vas a matar? ¿Qué va a hacer? Tonto, basura, tonto, delento, inútil. Venga, que le voy a dar, lodo. ¿Qué hago yo en el piso? Entonces, lo voy a llevar de nuevo. Tú sabes, yo no creí que ese tipo estuviera casi a nivel tuyo. No, porque... El equipo de nosotros, Amprancing, no sé qué. Los matan de nada, yo... En el torneo de las artes marciales. El equipo de nosotros, Amprüfung... No me vaya a Boss. ¡Mira! Ahora salieron con todo el equipo. ¡Ah! ¡No! Me de, ¿dónde te dan Me de? ¿Te saco o me di? Me di ¿Te saco? Yo no te veo aquí ¿Por qué? Esta mujer sí tiene aquí Yo creo que necesitas un toplón de aire fresco ¿Cómo así? La semana ya me jodí ¡Párate, mira! ¿Qué tú haces ahí? Estás pálido Ah, pálido Ah, sí, loco, yo soy así Me dan todos a bandija ¿Qué carajos le pate a este señor? ¿Qué carajos le pate a este señor? No, yo soy así, brother Yo no soy Lo que pasa es que la luz Me pone como pálido Médico Médico Médico, entonces te saliste Porque ellos estaban locos O rotos Yo no soy hasta el pan Yo soy, George Abos También Tú eres igualdad de prueba Asi En esta muchacha también Pac導 Sí Bueno Sí, pero Jamford, acuídate que tumban los servidores Tumban los servidores en febrero Los servidores Entonces, ¿qué hacemos? No, porque Medi salió porque dijo que querías otra cosa, ¿no? No, Medi, dime, ¿qué fue? Medi El salió de Xenoverse ¿Qué haces? ¿Me haces? Medi, ¿qué haces? Medi, ¿qué haces? Ok, déjame quitar la terminación Sí, eso es lo que voy a hacer Oye, ¿cómo quitar la mancha? La mancha de la barba ya no me la quito Lo que pasa es que mi pie casi no se le nota De la barba Casi no se le nota Y me gusta, realmente me gusta Brother, me tengo que ir Tengo que terminar el en vivo Cuídate, gracias por ver el en vivo Ellos no te dejan No, yo tengo la pelicienco Me tengo que ir Cuídense Sonríe para la cámara Ok Así Bueno, me tengo que ir Cuídate